¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Lessi, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video que me lo vienen pidiendo hace un montón de tiempo y después de mil intentos de filmar y que no me saliera y que no me gustara como estaba el video, espero que esta vez sea la vencida y pueda terminar de hacerlo. Les voy a mostrar cómo edito mis fotos en Instagram. Este es mi usuario, como pueden ver todas las fotos son iguales o están editadas de la misma manera. Tengo una gama de blanco, negro, gris, a veces un poco de azul, a veces un poco de verde. Pero lo importante del theme, como se llama, es que todas las fotos tengan una misma edición, una misma cohesión, que parezcan a propósito que están juntas y que cuando se ve la cuenta se ve como un todo. Así que les voy a enseñar así. Primero vamos a abrir la foto en Messioca, vamos a hacer por ejemplo esta. El filtro que uso es HB2, que es un filtro gratis, no hay nada, no tienen que pagar nada. Lo voy a llevar hasta bastante, 7.8 por ahí. Luego le voy a aumentar el Sharpen, el Enfocar hasta la mitad. Ven la diferencia. Le voy a bajar un poquito la temperatura. Y dependiendo de la foto, le bajo o le subo la exposición, en esta no hace falta. La vamos a guardar, la vamos a guardar de vuelta en la galería. Y ahora la vamos a abrir en Facetune. ¿Ven a abrir en Facetune? Ahí está. Bueno. La abrimos en Facetune. Lo que más uso en Facetune es esta herramienta que se llama Blanquear. ¿Que la uso para qué? Ven que la pared tiene un tonito amarillo. Lo que hace Blanquear es, se lo saca justamente para que eso no aparezca en la foto. Lo mismo con el pelo. El filtro HB2 tiene un tinte azul que me lo deja en el pelo y se lo saco porque mi pelo no tiene azul, es gris. Entonces, para que refleje el color del pelo, se lo voy a sacar. Ahí pueden ver la diferencia. Todo por donde sea. Así, bla, bla, bla. Ahí pueden ver exactamente la diferencia. Si quieren, también, por ejemplo, esto no me termina de cerrar, esta sombra rara que se me salió ahí, bueno. Ahí está. Otra cosa que hago es con detalles. Voy a remarcar el septum, los ojos, capas, las pestañas. Si tengo las uñas o algún anillo, también lo voy a resaltar. Y lo guardamos. Y ahí pueden ver la diferencia de toda la foto. La vamos a guardar nuevamente. Y listo. Esa es una foto como típica de edición de una selfie, por ejemplo. Ahora vamos a abrir otra foto que puede ser algo más dramático. Esta, bueno. Vamos a volver al original. Ahí está. Como pueden ver, esta foto tiene mucho color que no me sirve, pero me encanta la foto. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar, esto es muy útil, voy a copiar las ediciones y las voy a pegar en la foto que quiero editar. Pero con, por ejemplo, el filtro acá es demasiado vibrante, voy a usar el del lado, que es H1, que le saca un poco la saturación. Pero igualmente sigue teniendo un tinte bastante azul, porque se lo pusimos a la otra y se lo vamos a sacar en esta. Lo guardamos. Vamos a abrir la foto en Snapseed. A ver, acá. Y Snapseed lo que tiene es que pueden usar la herramienta pincel y tienen todas estas cosas. Vamos a usar la de saturación. Le vamos a bajar la saturación. Menos 5 y vamos a todo pintar, 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 pintar. Y le vamos a sacar las saturaciones, como pasa lo blanco y negro, pero no tanto. Así. Como quieran. Si quieren, luego de vuelta con el pincel. Pincel. Ven, le pueden aumentar la exposición para que quede más brillante. Pueden subexponer o sobreexponer para resaltar algunas cosas y que quede un poco más oscuro. Que yo no lo hago, pero son cosas que se pueden hacer. Tienen las herramientas. Ahí pueden ver la diferencia. Otra, por ejemplo, que también uso es desde Facetune. Vamos a abrir una foto que ya está editada en VesioCam. Que es esta, por ejemplo. Que van a ver que tiene demasiado amarillo. Y con el blanquear, en este caso, no me sirve. Entonces lo que voy a hacer es ir a Filtros, Papel, Placan White Silver. Y listo. Y voy a borrar lo que no quiero que sea blanco y negro. Tengan paciencia. Haganle zoom a la foto lo que necesiten. Para que les quede como tienen ganas. Y si se equivocan en algo, por ejemplo, acá, van a aplicar y lo aplican de vuelta. Ahí pueden ver la diferencia. De vuelta, le pongo todo lo de detalle. A blanquear si necesito, como por ejemplo, acá el teléfono. Que todavía tiene un poco de amarillo. Entonces se lo vamos a sacar. Tóquenla. Exploren la aplicación como les guste. Y ahí está. La guardan. Y listo. Ahora. Lo que más uso, lo que más me sirve, es esta aplicación que se llama Feedmaster. Que también es gratis. Para Android, para iPhone. Creo que hay una que se llama Uno. O algo así. Les voy a dejar cualquier cosa, las cosas para que vean. Y lo que hace básicamente es eso. Planear el feed. Suben las fotos que quieren. Ven cómo quedan. Lo pueden mover a su gusto. Para que vean qué les gusta más. Y básicamente es eso. Bueno, veo que la batería de la cámara se está acabando. Así que voy a dejar el video acá. Pero si tienen ganas de que haga un segundo video con tips. Y cómo hacer flat lace. Y cómo posar. Y todas esas cosas. Déjenme un comentario abajo. Y con gusto lo voy a hacer. No olviden seguirme en Instagram. Les voy a dejar de vuelta toda la información abajo. Suscribirse en caso de que todavía no lo hicieron. Y seguirme en Twitter. En Facebook. En mi blog. Etcétera, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado mucho el video. Y nos vemos en la próxima. Bye.